Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Así que es cierto que cuando experimentas en un lugar es la consecuencia de todo lo que sucede durante esa experimentación lo que a ti te hace pensar que hay algo que no es demasiado agradable alrededor tuyo. Efectivamente. Eso nosotros lo hemos percibido en alguna que otra ocasión, pero sobre todo una noche en Belmez. Aquello se hizo patente para todos los que estábamos allí. Porque todo lo que ocurrió sí que tenía unos tintes desagradables. Tanto es así que todos tuvimos la percepción de que no solo nosotros tuvimos la percepción, sino que además quedó registrado en las psicofonías. Porque notábamos, y esto lo digo a nivel subjetivo, pero sí que es cierto que notar algo entre varias personas no es tan subjetivo como parece. Si todos notamos frío, caray, lo más normal es que haga frío. Ahora, si uno solo nota frío, pues o está destemplado o algo le ocurre, pero si el resto no lo nota es una apreciación subjetiva. Pero aquella noche en concreto de la que hablo todos podíamos notar el mal rollo que había dentro de la sala. Ese mal rollo iba acompañado de una sensación de bajada térmica en la temperatura. De un reloj que se escuchaba. Un reloj inexistente que había dentro del habitáculo que cada vez que sonaba ocurría un fenómeno. En una ocasión fue un golpe en la puerta principal, en otra ocasión fue el arrastre de una silla que se movió 30 centímetros sola, en otra ocasión fue una moneda que salió de la nada que ha generado mucha polémica por ahí porque evidentemente los acontecimientos extraordinarios necesitan pruebas extraordinarias que no tenemos. Y se filmó, y está filmando. Lo importante no es que se crea o no se crea, lo importante es lo que yo crea que estaba allí, no lo que otro que no estaba me intente hacer creer. ¿Salió el cuarto milenio? ¿Eh? ¿Fue el cuarto milenio? Ha salido en todas partes, Telecinco, Antena 3, han salido en ocho. Lo de la moneda... Aquello, bueno, y se han dicho verdaderos disparates, ¿no? Es normal. Lo de la moneda fue durante una hipnosis que se practicó a una persona que estaba allí, una persona sensitiva, y se le hipnotizó para generar un estado alterado de conciencia, lo que Pedro está apuntando antes, bueno, vamos a pasar a la acción, ¿no? Donde se establece ante alguien, se coge a alguien como un sujeto, y se le genera un estado alterado de conciencia, y ese estado alterado de conciencia detona el fenómeno paranormal. Éramos, ¿cuántos éramos? Cinco o seis investigadores. Bien, pues, en un momento estábamos grabando con infrarrojos, y, bueno, pues, aparece un trazo de una moneda que cae del techo. Una moneda que cae del techo a una velocidad de 65 km por hora aproximadamente. Que quien la lanzara estaba acostado en el techo, porque es la única explicación que tiene. O desde arriba, desde el piso de arriba, atravesando el techo, por supuesto. O sea, imaginando que hay una mano que lanza esa moneda, tenía que estar en el techo para lanzar la moneda con la trayectoria que sacó. En definitiva, era uno de los fenómenos que sucedía, pero sí que es cierto que incluso a nivel psicofónico aparecían psicofonías desagradables y otras que nos daban la sensación de que eran la contrapartida o la respuesta a esas voces desagradables. Notábamos como, ¿sabes? Como el bien y el mal interactuando en un mismo sitio. Para que lo podáis entender, la sensación era como que habían dos clases de ejes actuando entre ellos. Unos provocando fenómenos para alterarnos y otros frenando a estos para controlar esos fenómenos. Porque todos los fenómenos que ocurrían fueron bastante desagradables. Nosotros aquel fin de semana no regresamos en domingo por la noche, que es lo que solíamos hacer. Regresamos en lunes de la tal cantidad de fenómenos que estábamos viviendo. Jamás habíamos vivido tanto fenómeno por metro cuadrado y en tan poquito tiempo. Nunca. Y algunos bastante violentos. Hasta el punto de que somos ya personas que llevamos en esto unos cuantos años, tenemos el miedo justo y allí te puedo asegurar que pasábamos ratos de quién me acompaña la sea. Pero esto es real, ¿no? No es hablar por hablar. Porque sobre todo hay algo que es los fenómenos paranormales yo creo que no matan a nadie. Mata como tú te tomes el fenómeno. Pero sí que es cierto que cuando cuando se produce un fenómeno de tipo más o menos violento sin que tú te lo esperes tu reacción no sabes cuál va a ser. Es incontrolada. Totalmente. Yo recuerdo haber leído de José Manuel de la Ciencia Bautista una casa que fue en el Roche del Acero que una entidad con la que contactaron amenazando no solo llegó a amenazarlo sino que incluso a uno de los que estaban investigando le surcó dos arañazos a la pala de arriba abajo. Y si tuvieron que ir a la casa le dejaron a jugar un equipo de psíquicos, ¿no? ¿Vosotros habéis tenido alguna vez algún tipo de no solo amenaza de Rals sino si os ha pasado algo físico. Así de ese tipo algo físico. Déjame que lo cuente yo. Lo digo porque yo le paso a él y así no lo cuenta él en primera persona. Esa noche de la que estábamos hablando a las 4 y 17 minutos de la madrugada nosotros teníamos un montaje más o menos parecido a este. Era una habitación cerrada una salita aquí había una puerta y había una mesa camilla yo estaba aquí sentado Pedro estaba aquí y Luis Mariano estaba en un sofá en ese momento decimos había psicofanías como hoy muy débiles y demás yo me levanto imaginaos la puerta de entrada está aquí Pedro está a ver yo estaba así aquí está la mesa Pedro está allí Luis Mariano está aquí la puerta está aquí estamos en la casa donde nació María Gómez Cámara estamos pinchando al fenómeno y me levanto y desconecto los cables como puedo desconectarlos aquí hemos terminado por hoy las baterías agotadas las memorias que utilizamos entonces llenas y de repente empezamos a escuchar un sonido estridente que venía por el pasillo pero estridente como este evidentemente era una silla que estaba pasando ella solita por la entrada la vimos pasar y yo hago así este hombre se le cae la mandíbula hacia abajo y Luis Mariano se sube al sofá por si acaso me subo la vimos pasar y se detuvo y una de sus patas incluso llegó a medio subir el rodapié en ese momento sabíamos que iba a pasar algo evidentemente nos quedamos parados saltamos de allí prácticamente empezamos a hacer fotos no salió nada pero empezaron a ocurrir cosas estando allí mismo nos sentamos y decimos bueno ¿qué hacemos? habrá que dormir habrá que dormir habrá que descansar ¿dónde nos vamos? ¿arriba o abajo? yo digo bueno pues ¿quién se acuesta allí? ¿quién se acuesta allí? ¿y quién me acompaña al cuarto de baño? no, no evidentemente la cosa es ¿qué habitación cogemos para todos? claro dice bueno ¿dónde duermes tú? le dice no vamos a dormir donde dormamos todos evidentemente bajamos un colchón de matrimonio abajo quitamos la mesa y allí nos acostamos para dormir en lo que quedaba porque teníamos que irnos de viaje al día siguiente no podíamos aguantar más tenemos nuestros trabajos no podíamos ausentarnos más ese fue el momento yo creo que más en el que yo he pasado miedo no podría decir he vivido situaciones muy fuertes pero yo pasé miedo allí recuerdo que cuando apagamos la luz vamos a dormir Luis Mariano se puso a mi lado yo estaba en el sofá previamente bajando el colchón golpearon la puerta sí efectivamente hubo ese fue el puñetazo tremendo en la puerta de la entrada la puerta de la entrada por dentro por la puerta de la entrada sabíamos que el golpe había sido en el interior de la casa porque por fuera habían unas cortinas metálicas completamente quietas y por dentro estaban las llaves estaban puestas en la cerradura con lo cual si el golpe hubiera sido por fuera la cortinilla se estaría moviéndose porque alguien físico hubiera golpeado por fuera pero no era el caso habían golpeado por dentro pero además pegaron un estruendo pero un puñetazo de tres pares de narices que nos dejaron bajando el colchón íbamos los tres que parecía que estábamos robando en la casa con un colchón bajando por la escalera para tumbarlo allí en el salón y ese fue lo primero el tema no es ese el tema es que conforme estábamos allí yo recuerdo que nos centramos apagamos la luz y bueno vamos a intentar dormir y de repente notamos una moneda o algo metálico que venía de la cocina girando por el suelo y era una moneda de cinco céntimos con cinco arañazos que golpeó una botella de butano que estaba mucho antes de donde nosotros estábamos o sea que la trayectoria era imposible venía de la cocina rulando por el suelo y de canto es difícil tienes que tirarla así lo hemos probado mil veces y no se puede esa noche ocurrieron cosas pero cosas muy fuertes esa fue yo creo que el primer detonante fuerte el reloj el reloj un tic-tac cada vez que pasaba un fenómeno se escuchaba como un reloj se escuchaba el tic-tac de un reloj nos levantamos varias veces a buscar el puñetero reloj los edificios colindantes estaban abandonados deshabitados no había nadie no vivía nadie lo pudimos corroborar los muros son así la casa antigua de cuatro plantas y ahí fue cuando cuando yo tuve miedo porque recuerdo que apagamos la luz después de todo aquello vamos a dormir como sea y empezamos o sea yo recuerdo cerrar los ojos y ver una cara y era una de las caras de Bélvis me rapaba pero es que cuando lo digo mis colegas vieron lo mismo sobre saltamos todos viendo lo mismo yo estaba dormido aquí bueno durmiendo aquí Luis Mariano estaba aquí y Pedro estaba un poquito más para aquí encima de unos cojines que habíamos habilitado allí para que no tuviera frío del suelo y él estaba allí acurrucado en un rincón creedme que es una situación para pasar miedo estábamos esperando que salieran los primeros rayos del sol para alargarnos de allí esta es la realidad pero no para ahí la cosa empezamos a dormir dice Luis si abrimos la luz y yo no 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 porque yo estaba seguro de que si abrimos la luz y me iba a encontrar y vamos a ver algo algo y posiblemente el espíritu de María no sé pero yo estaba seguro que veía un fantasma delante de mí digo abrimos ahora la luz y la tengo delante mirándonos o sea seguro y María impresionaba la queríamos todos mucho pero tenía mucha personalidad impresionada nos vamos a dormir yo empiezo a conciliar medio el sueño yo caigo muy rápido en el sueño y de repente oímos a Pedro a este que está aquí que me están tocando esas fueron sus palabras y cuando yo con la penumbra que entraba de la luz de la fanola que había afuera por la parte de arriba de la ventana veo abro los ojos mis ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad y veo a Pedro tumbado con la espalda apoyada en el suelo y con su pierna izquierda ¿sí? de izquierda pues más arriba de la mesa camilla y digo ¿pero qué coño pasa aquí? y este chillando no chillando era estaba presa un ataque de nervios y lo habían cogido por aquí por la pantorrilla por esa zona y estaba así no es que estuviera colgando es que tenía la pierna elevada y Pedro es muy serio y lo digo aquí como lo he dicho muchas veces no es una persona es un investigador frío al igual que somos todos y no nos dejamos llevar por ese tipo de cosas es verdad que muchas veces nos influencian es verdad pero no nos dejamos llevar por ese tipo de cosas y cuando ocurre ocurre yo recuerdo que que bueno esto fue esto fue muy determinante sobre todo para Pedro se pegó un susto de tres pares de narices en esa misma casa estando investigando ya después otros días nosotros solíamos dormir en una habitación juntos pero no revueltos pero bueno en la misma cama era una cama de matrimonio donde te levantabas y veías un Cristo que te está mirando desde arriba así tremendo me decía Pedro como nos caiga el Cristo sí y yo recuerdo ahí se va a liar aquí yo recuerdo una noche a mitad de la noche yo recuerdo una noche que terminamos de grabar y era de madrugada si la cama era esto yo solía dormir en esta parte y Pedro en esta ¿vale? como buen matrimonio por supuesto y yo recuerdo que estábamos cansados ese día esto es una anécdota de los muchos días aquí había un armario y de repente vemos que la puerta empieza a abrirse el armario y bueno ya que se ha abierto voy a guardar José me quito José lo pongo en el armario y lo cierro me doy la vuelta y le digo a este ¿qué? y este lo veo quitándose la ropa y dice ¿qué de qué? bueno nos miramos y en el momento en el que él y yo cruzamos nuestras miradas justo en mitad de la cama empezaron a escucharse voces voces directas voces como cuchicheos no se escuchaba bien no se entendía bien lo que decía pero se escuchaban voces en mitad como un merizo y no estábamos ni durmiendo ni presa de nada sencillamente nos estábamos riendo eso faltaba estábamos quitándonos la ropa claro y nos quedamos así mirando y en ese momento cerramos la puerta de la habitación y nos pusimos a dormir como pudimos sí después de que te dijera cierra la puerta y tú no quisieras porque querías ver a ver quién subía por la escalera y es que no tiene bastante nunca pero es verdad decía vamos a dejar la puerta abierta a ver si sube alguien y lo vemos y yo decía pero pero por qué no hay necesidad si ya tenemos lo suficiente vamos a descansar un rato es como cuando estamos allí en pleno apogeo dice me dirijo a las entidades que hay aquí que se manifiesten de la forma más violenta que pueda recuerdo que una vez venía un compañero que voy a omitir el nombre pero él seguramente le hace mucha gracia porque es una anécdota muy graciosa estábamos allí en la sala después de que pasaran muchas cosas y Pedro se le ocurre decir aquello me dirijo a las entidades que puedan haber en esta casa quiero que os manifestéis de la forma más virulenta posible y este que había al lado nuestro nos mira así me devuelve la mirada vuelve a mirar a Pedro y dice Pedro como diciendo no es por molestar pero que digo yo que si viene alguien que venga con mejores formas que no que no de verdad que no hace falta el otro estaba preocupado por si le digo yo que podrá venir un señor dijo aquello podrá venir un señor con mejores formas no si ya tenemos que pedir que pidamos algo generoso la verdad es que en esa casa hemos pasado yo recuerdo un día que estábamos en una habitación que le llaman la habitación de la muerte porque ha muerto mucha gente allí y bueno pues nos quedamos a experimentar y nos fuimos a dormir y bueno pues donde dormimos vamos a dormir todos en la misma habitación esta habitación si es así aquí hay una escalera que sube y sube para arriba y otra que sube y otra que sube y yo yo me acosté en la misma cama estaba Miguel Blanco y yo al lado durmiendo nos engañaron los más viejos teníamos que estar él cuenta lo que le interesa cuenta lo que le interesa bueno porque dijo Miguel Blanco si me ve a Miguel lo queremos muchísimo pero Miguel dijo la frase que aquí en España funciona de puta madre a que no hay huevos a esa frase funciona y nos metimos los cuatro en la misma habitación a ver que pasaba dijo Pedro y nosotros que somos más veteranos vamos a pillarnos la cama y Luis y yo que éramos más jovencillos cogimos otro colchón y lo pusimos al lado al lado de la cama y esa noche también ocurrieron cosas yo estaba durmiendo y Miguel también y tanto allí los dos únicos tontos que estábamos tragándonos todo lo que estaba pasando Luis y yo pero cuenta cuenta estaban durmiendo o estaban durmiendo o estaban fingiendo ronquidos porque roncaban los dos bastante estaban bastante en off vamos y yo tenía a Luis aquí acostado al labio y justo a su lado una escalera que subía al piso de arriba y serían pues las cinco cinco y poco de la mañana y ellos estaban tremendamente dormidos y bueno pues en un momento de la noche que estábamos Luis y yo despiertos escuchamos con total perfección como bajaba alguien por la escalera pero alguien no algo alguien o sea los pasos eran tremendamente claros no eran parece que no, no, no bajaban por la escalera y Luis y yo aquello parecía una película de Berlanga es que además le venía entero se lo comía claro que no lo comimos y yo le decía a Luis nos reímos pero esto es motivo de no ir al baño porque no estaba de camino pero casi y allí tapados con un frío que hacía en el suelo y yo le decía a Luis y Luis me decía ¿lo estás oyendo tío? si me diera se reiría porque pasó como lo estoy contando como la vida misma y lo vio digo ¿lo estás oyendo? ¿lo estás oyendo? yo no sé si lo estoy oyendo pero ¿qué coño es eso? y bajó justo hasta los pies que teníamos nuestros nuestros pies en la cama lo que fuera se paró ahí evidentemente a ver quién es o algo allí los dos parados sin ver a nadie sabíamos que había algo que había bajado por las escaleras y yo lo único que pensaba que a gusto que vive este y el otro que están durmiendo y no se enteran de nada y aquí estamos Luis y yo comiéndonos algo como esto la verdad es que esa casa ha sido a mí me da mucha pena todo lo que ha ocurrido con el tema de Belmez Belmez si yo escribiera un libro que lo tengo escrito y creo que jamás lo publicaré pero sí que me gustaría publicar otro libro sobre las cosas que pasan que no tienen que ver nada con los fenómenos extraños pero sí que es cierto que todo lo que ha pasado alrededor de esa casa quizás a todos se nos ha ido un poco de las manos por la gran cantidad de cosas que han sucedido y luego porque todo el mundo quiere entre comillas su trozo de pastel todo el mundo quiere pinchar y cortar aunque no haya estado por allí y entonces salen las famosas críticas sale la falta de belleza sale la falta de humildad sale la gente que quiere sacar tajada de donde no puede haber tajada y entonces todo se ensucia tanto que al final lo que verdaderamente importa que se va al traste y quien lo lleva al traste los humanos porque os puedo asegurar que aquella casa que ahora tiene muy mala reputación porque evidentemente tiene muy mala reputación y no es que la casa se lo haya ganado sino que todos los que han pasado por ahí incluso nosotros tenemos parte de culpa que aquella casa haya quedado como ha quedado hablo de por si alguien no lo sabe de una segunda casa en Belmez la casa natal de María la casa de las canas es una casa que en su origen tenía un fenómeno paranormal bastante importante y fuerte no sé si era la segunda parte del fenómeno Belmez pero es de donde estamos describiendo todo lo que todo lo que ocurrió y que efectivamente esta mañana y que efectivamente pues hoy goza de muy mala reputación porque aquello se se convirtió pues en cualquier cosa menos en un lugar donde se podía investigar no sé si por la codicia de de la gente que iba no sé si por los propietarios no quiero culpar a nadie no no es mi tarea pero yo me sentí realmente dolido de ver que perdíamos la oportunidad de investigar una casa en la que sucedían cosas muy fuerte porque no es que alguien te cuente en esa casa ocurren cosas es que tú lo vives es que nosotros lo hemos vivido y hoy por hoy es una casa en la que nosotros llevamos ya mucho tiempo sin entrar nos desviculamos del fenómeno porque un día llegamos y nos encontramos una de las caras que aparecieron inicialmente nos la encontramos retocada y a partir de ese momento nosotros supimos que lo que era trigo limpio había dejado de serlo y lo que yo no iba a hacer ni mis compañeros evidentemente era comernos algo que no era nuestro con lo cual metimos un informe en el ayuntamiento que todo el mundo puede tener acceso a él cuando vaya a verme diciendo que la SEI se desvinculaba desde ese momento del control de esa casa no podíamos atestiguar que los fenómenos fueron reales porque había habido una manipulación una intención evidentemente lo que nosotros habíamos vivido eso no nos lo podía quitar nadie pero sí que es cierto que a la hora de que alguien te preguntara o en algún medio de comunicación si las caras eran auténticas ¿qué respondías tú? pues que efectivamente las caras originales que aparecieron porque surgieron delante de nosotros eran auténticas pero en octubre creo que fue en octubre el 5 de diciembre el 5 de diciembre presentamos el informe porque ya habíamos visto que algunas de esas caras en nuestra ausencia habían sido retocadas manualmente además había una cara súper espectacular que nos recordaba mucho a la cara de María aparecieron 22 rostros iniciales a la que curiosamente le salió un trecejo entonces que la mujer no se había depilado lo suficiente pero le habían retocado las cejas y de todo esto es lo que intentaba hablar y cuando estábamos esta tarde me acordaba de muchas cosas porque yo no he ido a ningún lado he vivido algunas cosas interesantes en otros sitios pero como allí en ningún otro sitio y me da pena me da pena que la retocaron retocaron varias caras no solamente esa pero retocaron varias caras claramente que era si se veía vamos a ver es como si tú dibujas aquí en tu cuaderno la letra A haciendo un trazo y ahora intentas volver a dibujar encima de ella esa A a que se nota no no si las caras cambian lo que no cambian son las figuras y nosotros las hemos estudiado hasta la saciedad y no cambian así de hecho hubo una persona que dijo es que las caras están pintadas en las acusaciones que se hicieron de que si estaban hechas que si no estaban hechas pues que estaban hechas con agua se hizo la demostración y eso no era posible que están hechas con aceite se hizo la demostración y aquello no era posible el caso es que se intentó hacer con aceite y alguien lo hizo y nosotros lo diluimos lógicamente con alcohol para tener el fenómeno para poder seguir estudiando el fenómeno y con un secador de pelo que nos dejó la alcaldesa pues pudimos quitar las manchas que había habido pero en ese momento ya sabíamos que alguien había retocado el fenómeno con lo cual el suelo estaba puesto en cuarentena y el suelo era nuestro laboratorio de experimentación llegamos a la conclusión nos reunimos y dijimos que no podíamos si no teníamos controlado el laboratorio no podíamos atestiguar lo que pasaba en el laboratorio y además el tema de Belmez es un tema mundial por deciros que a la rueda de prensa vino gente de medios como el Times por ejemplo que estamos hablando de una repercusión muy grande es una pena no no podíamos dejarnos y aún así nos han vilipendiado hasta la muerte porque a ver cuando un fenómeno coge su cierta fama surgen los detractores en todas en todas las materias en matemáticas en física y por supuesto en parapsicología pero claro con la transparencia que nosotros intentábamos que todo o sea cada cosa que hacíamos está depositado en un registro en el ayuntamiento de todo lo que se hacía con las personas las firmas los jueces el juez de paz que actuó todo para llevar una correlación de los experimentos que evidentemente pues muchos hicieron bien otros hicieron menos bien como es normal pero el fenómeno no tiene por qué verse comprometido a la actuación ¿no? si es verdad que desde nuestra entrada en esa casa que fue casualmente hasta que se produjeron los las primeras los primeros retoques que nosotros vimos pues tuvimos que que plantear y decir bueno pues hasta aquí sí que podemos dar fe de lo que hay porque tenemos hasta las llaves pero a partir de aquí donde una llave ya no la tenemos nosotros y la tienen otras personas pues era difícil ¿no? ese es el tema de Belvedo eso fue en la segunda la casa natal de María de María Gómez Cámara que es donde vivimos y en la primera era donde vivía donde vivía donde vivía con su ¿y qué es ese informe que salió en cuanto Pile y no habrá más de tanto sobre yo creo que es un informe bastante interesante yo creo que Iker hizo un buen trabajo pero es como tirar agua sobre la lluvia es decir no quiero criticarlo yo creo que fue un informe muy interesante creo que es a tomar en cuenta y además utilizó muchos medios y se gastó mucho dinero la productora en hacer un informe bueno yo no creo que sea malo el problema está en que bueno hay muchos elementos que tienen que ver con el estudio que se ha llevado a cabo en todos estos sitios y no se debe de obviar o sea mi principal crítica quizás constructiva es que no se deben obviar la historia cuando unos investigadores realizan un proyecto de investigación muy bonito como es el proyecto Génesis donde se intenta dar una explicación al porqué de los fenómenos de la Casa de las Caras no se debe obviar y una persona seria un periodista debe de decir y hacer referencias porque al fin y al cabo en cualquier planteamiento científico cualquier persona que tenga aquí una carrera que haya estudiado algo de ciencias sabrá que lo primordial en una descripción técnica en un ensayo es la referencia tú hablas y hablas de referencias según analizó fularito de tal aquí se produjo esto yo parto de esta base y digo que esto esto es un procedimiento que se llama procedimiento científico si faltamos a eso ya no se puede ese informe que fue en la casa donde vivió María la otra se ha ensuciado tanto que es así la hemos silenciado ni a nosotros nos apetece hablar la hemos silenciado totalmente estamos hablando estamos hablando aquí porque se trata de una reunión de la SEI entre colegas investigadores y simpatizantes y evidentemente por eso hablamos aquí pero públicamente intentamos omitir lo máximo posible de eso porque no controlamos el fenómeno y porque queremos efectivamente lo que queremos es salvaguardar lo que es la autonomía del fenómeno de Belmez original nosotros a pesar de haber vivido todo lo que hemos vivido dentro de esa casa yo particularmente estoy y así lo he hecho he estado dispuesto a sacrificar todo lo que nos ha ocurrido la veracidad de todo lo que nos ha ocurrido ahí dentro porque el fenómeno original no se contaminó no se perturbe volvemos a lo mismo porque para mí lo importante no es que a mí me pongan a parir por lo que haya ocurrido en la otra casa a mí eso no me importa lo que me importa es que el fenómeno no sufra las consecuencias de los malos actos humanos de los egocentrismos de las egolatrías de la falta de coherencia del querer aparentar de los protagonismos de los paños de multitudes que necesita la gente para mí ha sido mucho más importante sacrificar la casa B para conservar la casa A para conservar el fenómeno original que también hemos investigado muy a fondo y eso es lo que a nosotros no vamos y en Bermet siempre va a pasar lo mismo ¿por qué Iker ha hecho eso? porque los que estamos vinculados de verdad a la investigación de esa casa vamos no sabemos ya qué hacer para asegurar que el fenómeno es auténtico y pese a que por ejemplo Iker sigue siendo viejo sigue saliendo análisis y sigue saliendo y vamos a ver donde los detractores dicen es que hubo un error de cadena de custodia vamos a subsanar es que hubo un error de vamos a controlarlo por eso hacía mucho hincapié en eso de la cadena de custodia porque hacemos demasiado caso a los detractores nosotros lo único que hacen es detractar que no saben de estas cosas pero no saben de estas cosas pero si son los argumentos que tú ya presentaste en su día claramente pero él si está claro si realmente él ya lo hizo y lo presentó y lo presentó y lo presentó y lo presentó nosotros nosotros interpusimos una denuncia a un periodista por hacer acusaciones vanas que se inventó y que luego el confesó que se había inventado prácticamente pero bueno no que se hubiera inventado tenía sus fundamentos pero bueno nosotros interpusimos una denuncia a este periodista a sus fundamentos no Pedro pero si si te acusa de pintar las caras con la alcaldesa pero estaba él allí efectivamente pero bueno no había fundamentado lo que pasa es que en este país no sé cómo funciona la justicia la justicia funciona para la gente que no es buena claro porque aquí cuando nosotros vamos al juicio y se demanda a esta persona por un falso testimonio y una falsa acusación nos tenemos que ir de allí con la resolución de que como somos personajes públicos nos tenemos que tragar todo lo que nos digan esta es la resolución judicial y no pudimos hacer nada claro y tú me dices haces un titular en el que dice las nuevas caras de verme fueron falsificadas por unos cosas fantasmas en colaboración con el ayuntamiento como dirían en mi casa tócate los huevos María Morena y cuando se entrevista este periodista yo me lo tengo que tragar en público dice bueno ¿por qué dice usted que no son auténticas las caras? dice porque son falsas es una argumentación de tipo científico y corte intelectual pero y entonces me recuerda a José Ramón Lucas que lo estábamos parece que fue en la primera pero no ha estado un mix y pero bueno pero bueno ¿por qué dice usted que son falsas? dice porque no son auténticas pero bueno pero ¿por qué no son auténticas? dice porque son falsas y yo vale pero pero ¿qué fundamento tiene usted? entonces por eso nosotros cometimos un error y os lo voy a contar el error que nosotros hicimos cuando extrajimos las muestras para determinar que la Universidad de Jaén hiciese un análisis muy metódico por difracción de rayos X por fotoespetrometría y demás nosotros extrajimos en presencia del juez de paz cinco muestras de las cinco muestras se perdieron dos se extraviaron dos que las tenemos localizadas vamos a admitir donde están y tres de ellas sí que siguieron su cadena de custodia que el juez selló ¿vale? bueno selló oficial y esto es lo que desprecintó Antonio Molina Díaz que fue el el catedrático de química orgánica de la Universidad de Jaén que fue el que realizó el departamento previo pago de su importe de estas muestras ¿no? bueno pues se nos criticó que se había desestructurado la cadena de custodia cuando evidentemente con una sola muestra que hubiera llegado custodiada ya era suficiente ¿no? pero bueno se hizo esto y se sacaron muestras comparativas como es normal ante cualquier análisis bueno pues lo que Iker hizo mucho hincapié fue en la cadena de custodias yo de eso me percaté mucho coincidía mucho sobre el aspecto pero es por eso pero el tema pero porque él sabía ya de antemano lo que había pasado anteriormente pues es que el tema ¿cómo lo iba a saber? pero no hizo en absoluto mención a vuestro informe claro que no ese es el problema pero vamos a ver aunque hubiera sido simplemente con una referencia histórica sin más ¿quién retransmitió? ¿quién retransmitió? por primera vez el tema fue Iker y lo digo porque yo estaba trabajando en la cadena SER hacía un programa y yo le llamé desde allí mismo diciéndole vamos a ver Iker mira lo que nos ha pasado yo hablé con Pedro primero por supuesto y le dije Pedro me acaba de llamar la alcaldesa y me ha dicho que no ha tenido más remedio que abrir la casa a los medios porque ha habido una filtración y alguien de la cadena SER de Jaén se había metido en la casa con lo cual Iker se iba a enterar con lo cual decidimos yo le llamé por teléfono y le dije Iker contarlo a nosotros ha pasado esto para que lo cuente gente que no sabe además Iker cuando me llamó a mí me dijo Pedro ¿lo cuentas tú o lo cuento yo? todo esto viene porque algunas personas incluso dijeron no deberíais haber contado nada no deberíais haber hecho la rueda de prensa cada uno hace lo que cree conveniente nosotros actuamos independientemente de que podamos estar equivocados o no y nosotros tenemos un comité de prensa y un vicepresidente que bueno pues está informado de todo y que debe de saber y no es ni lo que diga yo ni lo que diga Pedro es lo que dice la junta directiva movida por su colectivo de investigación es decir por los analistas que estaban trabajando en Belén éramos 18 personas no era una 18 y esas es decir no era yo yo como presidente pues sí tengo el deber de comunicar pero yo hago y actúo en función de lo que se dice y bueno pues así pero es que era obligatorio era obligatorio contarlo y hacer una rueda de prensa como Dios manda como se hizo convocada por el propio ayuntamiento de Bermez y donde estuvo incluso la la concejala de la Junta de Andalucía de Turismo ¿por qué? pues porque se estaba valorando la posibilidad de incluso hacer un centro de interpretación que se acabó de construir que ha costado un millón de euros en el que supuestamente estábamos metidos nosotros para ganar dinero pues es que aquí se ha dicho cada barbaridad increíble que luego yo me entero que se inaugura el centro de interpretación con las horas que yo he metido allí me entero que se inaugura el centro de interpretación porque Miguel Blanco nos llama oye vamos a hacer un programa desde Bermez que van a inaugurar el centro pues vamos pero que el comunicar lo que estaba pasando en la casa 2 por llamarla de alguna forma había que hacerlo porque vamos a ver Bermez es un pueblo muy chiquitín Bermez tiene apenas 2.000 habitantes ¿qué ocurre? que cuando llegan los investigadores si en lugar de tirar hacia la calle real tiran hacia otra casa y van otro fin de semana y se meten a otra casa y van otro fin de semana y se meten a otra casa algo hay pues claro al final vimos un señor allí en la puerta con una boina ¿qué pasa ahí dentro? el pueblo se enteró de que algo estaba ocurriendo y tuvimos 3 meses de investigación hasta que llegó un corresponsal de la cadena SER y dijo aquí pasa algo nosotros estábamos llevando la investigación en el más absoluto de los silencios claro porque en el momento sabíamos que en el momento que se disparara aquello se podía hacer en otro lado de hecho se hizo incontrolable se hizo incontrolable totalmente pero yo estuve hace unos años allí en Berne yo como si os estabas ya vosotros investigando yo fui a la casa de María y nos pareció una gente que había allí muy desinteresada en ningún momento me pidieron nada vi la casa con toda tranquilidad en la casa original yo estaba saliendo en la casa de María en la casa original estaba saliendo alguien me encantó no recuerdo bien fue que era una casa de caras que era otra vez de casa de caras pero es que hay otra casa y no había ido a la de la otra sí, sí, por supuesto y tal y me llevaba ahí y antes de entrar me dijeron es no sé cuánto no recuerdo no era mucho no era mucho que te pusieron incluso entrada sí y ya que aquella casa ella me hizo me produjo un rechazo muy grande porque evidentemente no era una entrada muy simbólica no era ningún tipo no recuerdo exactamente lo que eran si serían 5 euros por cada uno pero quién es el yo te pregunto quién es el perjudicado de todo esto del fenómeno en sí tú lo has dicho pero yo creo que para las personas que no quieren negar porque evidentemente a mí eso no me hizo pensar que era casa de María José Pazza a mí lo que me indujo a pensar es que hay unas personas que querían sacar tajada de ese fenómeno que estando ahí en aquella casa primero me parece utente y me parece una gente limpia y honesta pues ahora nos preguntan por qué no vamos esa es la respuesta yo cuando salí de la segunda y dije me ha tomado un poco el pelo no pasa nada si por 10 euros voy a salir ¿por cuánto? ¿cuánto? 10 euros 10 euros ¿te pidieron 10 euros para entrar? 5 euros pero fíjate de alguna manera de alguna manera no te tomaron el pelo tú estuviste en una casa tú estuviste en una casa donde han pasado cosas acabamos de contar esas cosas sí, pero ya no fue lo autentico pero el hecho de que ya quieran hacer un mercado te tira un poco para atrás mira, es yo no voy a criticar jamás que en tu casa particular tú pongas las condiciones de quién entra y cómo entra yo no lo voy a criticar nunca nunca pero no vendas algo que no existe y si lo que te interesa realmente es el fenómeno que se produce sigue las pautas de quienes las personas en las que has confiado la investigación nosotros tuvimos que salir huyendo nosotros recomendamos aunque parezca lo contrario recomendamos que esa casa se cerrara y poco menos que me echaron de allí cuando yo dije que lo mejor que podía pasar era para que las aguas se calmaran que estaba saliendo una hecatombe de información completamente contradictoria la gente había un peligro de que el fenómeno Belmez lo que era el fenómeno Belmez corriera un riesgo hoy en día pasa lo que ha pasado siempre sales a la calle y preguntas oye Belmez es auténtico eso está pintado ves a otros pero lo que ha pasado siempre esos son espíritus que salen ahí la realidad es que dentro de 50 años cuando se hable de todo esto volverá a haber gente que diga eso es auténtico y otros que digan eso está pintado realmente la información es la la información es la única que hay la gente que quiera saber que sucede en Belmez lo único que tiene que hacer es leer los diferentes libros incluso los de los detractores para saber qué es lo que sucede y cuáles son las pruebas a favor y cuáles son las pruebas a favor y con respecto hasta mañana hasta mañana y con respecto al tema del programa de Iker te diré muy buen programa buena investigación pero no se va a solucionar el tema Belmez no es como se decía bueno tenemos las pruebas definitivas vale no porque los detractores no quieren pruebas definitivas pero es evidente que a pesar de la evidencia siguen siendo exacto pero porque no porque no quieren o sea no necesitan pruebas da igual aunque bajara unos millones extraterrestres en la plaza mayor de Belmez y nos entregaran la fórmula de la inmortalidad seguiría viendo dirían estos están disfrazados porque claro pues ahí eso pero nuestra labor es que necesariamente tenemos que decir lo que vemos se contamina mucho mira y hay que descontaminar estáis no sé si queriendo decir o entender que hay alguien preparado especialmente para derribar no no hay alguien es la naturaleza del fenómeno en sí de lo que ocurre del fenómeno paranormal hay mucha gente que dice haber investigado en Belmez y no ha pisado Belmez hay gente que dice que tienen la solución del enigma y ni siquiera sabe de qué están hechas las caras de Belmez lo que yo decía esta tarde que vuelvo a insistir no 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 ha venido propiciado solamente por lo que venía diciendo Pedro ha venido porque llevo ya muchos años en esto y llevo viendo como la gente destroza a la gente y no solo destroza a la gente sino que además destroza el trabajo que ha hecho el trabajo extraordinario no porque lo hiciéramos nosotros que tuvimos nuestros errores por supuesto el que no hace nada es el que no tiene errores el que está en su casa delante de un ordenador analizando lo que yo hago no tiene ningún mérito ven conmigo donde yo estoy y me dices eso no es así pero a pie de cañón donde yo estoy yo en el brasero de tu casa y todo esto es lo que ha creado esos egocentrismos y esas egolatrías que hay en el mundo del misterio de gente que en lugar de investigar se dedica a criticar a los demás haga lo que haga no importa aquí si haces algo bien no te lo van a aplaudir ¿sabes por qué? porque lo has hecho tú si lo hubiera hecho yo otro gallo cantaría y eso es lo que hace que nos vayamos frenando ¿qué es lo que ha frenado el asunto dos de las caras? la casa dos de las caras pues lo ha frenado la codicia humana ¿eh? ya no solo por por los propietarios o por quien decida poner entrada a aquello o gestionarlo de la forma que sea sino por la gente que ha intentado entrar después yo estaba en casa un día cuando me llaman por teléfono y me dicen oye estoy viendo imágenes tuyas y de Pedro en telecrito pero que las están andando por la tele y dicen no, no, no en el archivo y son de una cámara oculta si no puedes tener la libertad incluso y aquí yo ya os estoy contando cosas que pero bueno pues vamos a contar ya que mata pero incluso que tú creas que entregas la muestra a la persona correcta para que esa muestra llegue al laboratorio donde tiene que llegar y esa muestra termine en la casa de otro particular pero que 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 somos luego 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 te haces llamar investigador ¿sabes lo que implica ser investigador? ¿sabes que palabra tan grande estás empleando cuando dices investigador? ¿pero es una entrevista en toda la vida? aquí en España es que en lugar de remar todos van unos remando para acá y otros van remando así al contrario y está la canoa dando vueltas estas personas que lo hicieron mal en su día se han dado cuenta y ahora son compañeros de la SEI ¿por qué? porque uno actúa como actúa y nosotros somos seres humanos cometemos errores pero bueno donde está no sé hay momentos en los que se parten otros momentos que unos dicen nosotros hicimos muchos experimentos muchos hasta llevamos al hijo de Fernando que es biólogo que es miembro del aceite también para que estudiase las posibles cadenas de hongos que se podían haber formado viendo prácticamente todas las posibilidades estudiándolo todo y aún así nos criticaron nos criticaron todo o sea si respiramos aquí es que habéis dicho esto ¿por qué? porque es un fenómeno mediático y todos los fenómenos mediáticos están sujetos aquí hay que asumirlo fastidia pero hay que asumirlo efectivamente hay que la gente desgracenos por envidia o por cero o por codicia y quieren si yo creo que se da pero lo que ha visto como íbamos a hablar de vosotros pero lo que hace daño lo que hace daño a ti cuando cuando alguien habla mal de ti y no lo conoces pues puedes decir pues este te desvala te desvala y ya está pero cuando es un colega un amigo un compañero y que en lugar de apoyar o por lo menos sentarse y decir mira yo no estoy de acuerdo porque tengo esta argumentación y esta otra vamos a ver vamos a encontrar compartir e investigar cuando en lugar de hacer eso vas a morder el cuello pues es lo que pasa que no avanzamos lo que se debe precisamente porque estamos pegándonos al cuello entre nosotros entre la misma gente y los detractores que son los encargados de darnos palos se colocan las manos y dicen no, no, dejadlos si ellos ellos solos ellos solos eso no solamente no es que no se haga es que eso es retroceder es que se está retrocediendo ese es el problema entonces ¿qué es lo que pasa? pues que llegamos a un momento en el que mal educamos el entorno si no tenemos un sistema educativo correcto las generaciones que vienen vienen viciadas y esto se convierte en el sálvame de lo paranormal se produce una antievolución total vamos es terrible eso es terrible bueno despedir el programa pues nada para todos los televidentes de Mindania Televisión ha sido un placer y una velada muy agradable hemos grabado psicofonías algunas interesantes y hemos hecho de las nuestras Pedro como siempre muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Gracias. Gracias.